Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 8, nos dice la Escritura, Pablo y sus compañeros fueron impedidos de ir a predicar a Bitinia. Se les prohibió por el Espíritu Santo predicar en Asia. Bueno, y entonces, el Señor nos mandó a predicar por todo el mundo y ahora el Espíritu Santo nos frena y nos prohíbe. No era el tiempo todavía, pero tuvo una visión. Vio un joven macedonio que en el sueño le decía, pasa, pasa, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él, al amanecer, salió hacia Macedonia, teniendo por cierto que Dios lo necesitaba en Macedonia. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.